Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy, 26 de octubre de 2021, vamos a desarrollar nuevamente matemática que nos envía la gente del MEC de la plataforma, ¿sí? Muy bien, voy a compartir contigo mi pantallita mientras vos vas trayendo todos los materiales que vas a necesitar para realizar esta tarea conmigo, ¿ok? Aquí está la tarea del día, ¿ya estás viendo? Genial, muy bien. Tenemos área, vamos a trabajar el área de matemática clase número 52, ¿sí? Grado primero, ¿qué fecha? Muy bien, 26 de octubre de 2021. ¿Cuál es la capacidad? Comprende el enunciado del problema planteado, concibe un plan de solución al problema planteado, ejecuta el plan de solución y examina la solución obtenida. Nuestro tema del día, ¿sí? Operaciones combinadas, ¿sí? De adición y sustracción, o sea, de suma y de resta. Vamos a combinar la suma y la resta juntito y vamos a ver qué pasa. Más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al decir, evita tocártelos, evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Y si vas a salir, usar el, aquí yo tengo, el cubrebocas. Muy bien. Y mantener dos metros de distancia de la otra persona. Muy bien. Estimado docente y familia, estamos culminando el acompañamiento que dimos al proceso de aprendizaje de los estudiantes a lo largo del año lectivo 2021. Esperamos que las actividades propuestas le hayan resultado interesantes y provechosas. Sigamos cuidándonos entre todos. Entonces, esta es la última lección que envía el MEC de la plataforma, ¿sí? Ok. Tema temática. Con la ayuda del docente o mi familia, realizo las actividades. ¿Qué vamos a hacer? Número uno, me divierto sumando y restando con tapa tapa, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar para este material, sí? Aquí están en las imágenes, ¿ok? Materiales. Cartón, tapa de carpeta u otro material similar, algo duro. Puede ser goma eva de dos colores, cinta de embalaje y tijera, lápiz y regla, ¿sí? Esos son los materiales. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer para elaborar nuestro tapa tapa? Cortar el cartón u otro material similar en forma rectangular, ¿sí? Segundo, cortar la goma eva en forma de fichas, diez de cada color, ¿sí? Entonces vamos a cortar veinte porque habrían dos. Pegar las diez fichas a la izquierda y diez a la derecha usando el largo del cartón rectangular. Cinco de cada color, totalizando diez fichas de cada lado. Cuidar que las fichas de color queden hacia adentro al cerrar. ¿Bien? ¿Cómo se juega? Para la adición o para la suma. Adición es lo mismo que suma. Abrir de abajo las fichas del lado izquierdo según la cantidad del primer sumando. Se repite el procedimiento para el segundo sumando hacia la derecha. Contar las fichas abiertas para llegar al resultado. Y para la sustracción, ¿cómo lo vamos a usar nuestro tapa tapa? Abrir de abajo las fichas del lado izquierdo según la cantidad de minuendo. ¿Sí? Cerrar las fichas según la cantidad de sustraendo. Las fichas que quedan abiertas representan el resultado. Excelente. Te invito entonces a que hagas tu tapa tapa, ¿ok? Genial. Avanzamos. Y ya tenemos cómo vamos a practicar el tapa tapa. Bueno, eso sería mover. La profe tiene aquí como siempre sus palitos. Sus palitos de helado. Practico a usar tapa tapa resolviendo los siguientes ejercicios. Si no lo hiciste, no te preocupes. ¿Ok? Vamos a hacer también con los palitos o con nuestros contadores igual. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué número es este? Dos. Muy bien, dos. Dos palitos. ¿Ven aquí? Sí, dos. Y si le agrego, porque es más, le agrego más uno. ¿Cuánto me da? Muy bien, tres. Uso no. Muy bien, entonces aquí va a ser un tres. Muy bien. Después tenemos cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y le voy a agregar más tres. ¿Puedo hacer con el dedito también? Claro que sí. ¿Cuánto me da? Siete. Muy bien. Eso ya te dejo a vos que lo escribas. Después tengo cinco y le agrego cuatro. ¿Cuántos son? Nueve. Muy bien, nueve. ¿Ven los nueve aquí? ¿Se ve? Muy poquito. Pueden usar los deditos también, ¿sí? A cinco deditos le agrego cuatro, ¿sí? Nueve. Después, a siete, miren aquí, a siete le agrego más dos. También me da nueve. Es facilísimo, ¿sí? Ahora, el arresto o el sustraigo. Sustraer es quitar. Me dice que tengo tres y le saco dos. ¿Cuánto me dejan? Uno. Vamos a hacer con el palito. Tengo tres palitos aquí, el tres. Este ejercicio que está aquí. Aquí. Ese. Tengo tres. Le saco dos y me queda un palito. Muy bien. Yo te dejo para que vos termines los otros. Después, quiere que tenga ocho contadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y quiere que le saque seis. Le sustraigo, le quito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto me queda? Dos. Muy bien. Entonces, aquí hago dos. ¿Puedo hacer con el dedito? Claro que sí. Muy bien. Recuerdo que la adición es la operación que consiste en agrupar, que es lo mismo que juntar, o agregar dos o más cantidades para obtener la suma o total. El signo es, aquí está el signo, y se lee más. Ese signo se lee más. La sustracción consiste en quitar. Sustraer es quitar. De una cantidad total, una parte, o diferenciar dos cantidades entre sí. De esa manera obtengo el resto o diferencia. Su signo es la rayita, ¿sí? Del sí. Es una raya horizontal, así, chiquitito. Y se lee, este se lee menos. ¿Cómo se lee? Muy bien, menos. Muy bien. Entonces, yo te dejo para que vos practiques los otros ejercicios, ¿sí? Facilísimo. Facilísimo. Analizo. Ahora sí, entramos en las operaciones combinadas. Mamá tiene siete manzanas. Muy bien, aquí. Mamá tiene siete manzanas. ¿Qué hizo con la manzana? Comió. Come tres. De siete comió tres. ¿Cuántas manzanas le queda? Bien, vamos a ver si es cierto. Sí, papá le trae cuatro manzanas más. ¿Cuántas manzanas tiene ahora mamá? Leo la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es estas preguntas que fueron copiadas nuevamente aquí. ¿Cuántas manzanas le queda? ¿Cuántas manzanas tiene mamá? ¿Qué operación debo aplicar para resolver la incógnita? Si tenía siete y comió, o sea, quitó de esos siete, aquí está mamá. ¿Cuántas manzanas tenía? Siete. De las cuales tres ya comió, entonces desaparece. Uno, dos, tres. ¿Cuántos le quedan? Uno, dos, tres. Cuatro. En la segunda incógnita, mamá se queda con cuatro manzanas. Leo la segunda incógnita. Si papá le trae cuatro manzanas más, ¿cuántas manzanas tiene ahora mamá? ¿Se acuerdan que mamá tenía siete manzanas? Se la comió tres, le quedaron cuatro. Aquí está. Pero papá le trajo más cuatro. ¿Sí? Juntar. ¿Qué era juntar? La suma. Muy bien. Y si mamá tenía cuatro y papá le trajo más cuatro, ¿cuánto tiene ahora mami? Sí, contada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? ¿Qué operación utilicé para resolver esta situación? Junté. Y cuando junto o le agrego es una suma. Muy bien. Y aquí está. Y queda nuestra operación. ¿Qué debo hacer para resolver la siguiente operación combinada? Y es así. Mamá tenía siete manzanas. Se la comió tres. Y papá le vuelve a traer cuatro. ¿Ok? Entonces, nuestra operación combinada es siete menos tres más cuatro. ¿Sí? Siete manzanas que tiene mamá. Después comió tres. Y papá le trajo más cuatro. ¿Ok? Excelente. Vamos al paso a paso. Leo con atención los pasos que vamos a realizar para poder hacer. Paso número uno. ¿Sí? Primer paso. Resolver la primera operación de hacia la izquierda. Este es el que está a la izquierda. Primero la operación era que mamá tenía siete manzanas y se la comió tres. De siete sacó tres. Me quedan cuatro. Miren cómo se quedan. Y sigue la otra operación. Segundo paso es este. Cuando el resultado de la primera operación que se refiere a este cuatro. Este ya está resuelto. Este ya está resuelto. Se resuelve la siguiente operación indicada. La que está ahí al lado. Según el signo que presente. Abstendiéndose así el resultado final. Este que está aquí se copió aquí. Mamá tenía siete manzanas. Mamá tenía siete manzanas. Se la comió tres. Quedaron cuatro. Ahora le voy a agregar la suma que le trajo papá. Voy a agregarle. Voy a agregarle y voy a colocar un cuatro. Cuatro más cuatro. Ocho. Y ahí está el resultado del ocho que me dijiste hace rato. Aprendo que cuando aplico las operaciones de suma y resta a la vez se llama operaciones combinadas. Porque hay dos operaciones. ¿Cómo se llaman? Operaciones combinadas. Y se empieza a resolver de hacia la izquierda. Por eso nosotros siempre aprendemos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Primero hay que empezar de la izquierda. Muy bien. Completo los cuadros según corresponda atendiendo al ejemplo. Primero vamos a resolver el que está de este lado. De nueve le saco tres. Quedan seis. Muy bien. Ahora le agrego, le sumo este uno. Al seis más uno. Siete. Muy bien. Excelente. Vamos al siguiente. De ocho. Quito cuatro. ¿Cuánto me queda? Muy bien. Cuatro. Ahora le voy a agregar ese tres más. Aquí ya está mi más. Más tres. ¿Cuánto me da? Cuatro más tres. Muy bien. Siete. Excelente. Excelente. Muy bien. A ver. Ahora aquí. Siete más uno. ¿Cuánto es siete más uno? Muy bien. Acuérdense que hay que empezar siempre de la izquierda. Ocho. ¿Ok? Siete más uno. Ocho. Genial. Ahora a ese ocho, aquí hay una resta. Le voy a quitar cinco. De ocho, saco cinco. Y me queda... Muy bien. Aquí bajo el cinco. Me quedan tres. Muy bien. Esas son operaciones combinadas. ¿Ok? Bien. Excel. Vamos a más abajo. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. ¿Qué fecha estamos? Muy bien. Veintiséis de octubre del dos mil veintiuno. ¿Qué área estamos trabajando, chicos? Excelente. Área matemática, clase número cincuenta y dos. Recuerda que tienes que colocar tu nombre y tu apellido, el nombre de tu escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? Fantástico. Escuela básica número nueve. Adela. Oh, con mayúscula. Adela con mayúscula. Espera. 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 Ahí. Esperar. Grado primero. ¿Y cómo se llama tu profe? Correcto. Recuerda que tienes que escribir también el nombre de tu profe. ¿Estamos? Yo te invito a que hagas pausa en el video para que lo puedas hacer mejor. Muy bien. Avanzamos. Resuelvo los siguientes planteamientos. Vamos a ver cuáles son los planteamientos que tenemos. A. Escucha. Mario tenía nueve canicas. Perdió cinco. Y luego compra cuatro canicas más. Repito. Mario tenía nueve canicas. ¿Sí? Perdió cinco. O sea, se desaparecieron los cinco. Y luego compra cuatro canicas más. ¿Cuántas canicas tiene ahora? Muy bien. Datos. ¿Qué vamos a hacer en los datos? Vamos a colocar los datos que se nos da. Por ejemplo, Mario tenía cuántas canicas? Muy bien. Nueve canicas. Ok. Fantástico. ¿Cuánto perdió? Cinco. Muy bien. Cinco. Y luego se fue a comprar otra vez la tienda. ¿Cuánto compró? Cuatro. Muy bien. Ahora vamos al ejercicio. Aquí en solución. Nuevamente la pregunta. ¿Cuántas canicas tenía Mario? Nueve. Correcto. Menos. O sea, se le perdió. ¿Cuánto se le perdió? Cinco. Muy bien. Y compró otros cuatro. Muy bien. Genial. ¿Y cuánto da? A ver. Podemos poner nueve deditos. ¿Ok? Nueve. ¿Estás viendo mi dedito? Nueve deditos. Se le perdieron cinco. Desaparece el cinco. Le quedan solo cuatro. Y vuelve a comprar cuatro. Muy bien. Ocho. Ocho es la respuesta. Y vamos a ver. Haciendo el cuadro. Juntamos este. Vamos a ver si es cierto. Esto aquí. ¿Cuánto nos daba el resultado? Ponerle el cuadro aquí. De nueve saco cuatro. Oquito de nueve. Quito cinco. Me quedan cuatro. ¿Ok? Excelente. A este le voy a agregar el signo positivo. ¿Ves? ¿Ves? Así más. El que está en el siguiente cuadrito. Aquí. Vamos a hacerle un cuadrito más. Estamos desarrollando. El cuatro. Este va a bajar aquí. ¿Ok? ¿Qué es? Cuatro. Entonces, cuatro más cuatro me da ocho. Entonces, ¿hicimos bien? Claro que sí. Aquí está el resultado. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Al cuatro. ¿Le agrego más cuatro? Excelente. Respuesta. Escucha. Respuesta. Ahora Mario tiene. ¿Cuánto? ¿Qué número es este? Muy bien. Ocho canicas. Ocho canicas. ¿Ok? Excelente. Yo te invito a que hagas pausa en el video, ¿sí? Y después continuar. Muy bien. Siguiente ejercicio. En un árbol estaban siete pájaros. Vuelan cinco. O sea, se van cinco. Y luego vuelven otros seis más. ¿Cuántos pájaros están ahora en el árbol? ¿Dónde estaban los pájaros? En el árbol. Muy bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos estaban? Excelente. Estaban siete. Genial. Espectacular. ¿Cuántos volaron? ¿Cuántos se fueron? Muy bien. Cinco. Genial. ¿Y cuántos volvieron? Vuelven seis más seis. Espectacular. Muy bien. Pregunto nuevamente. ¿En dónde estaban los pájaros? Ok. En el arbolito. Bien. ¿Cuántos eran a principio? Muy bien. Eran siete. Genial. 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 ¿Y cuántos se fueron? ¿Se fueron? Es que desaparecieron. Cinco. Muy bien. Cinco. Genial. ¿Y después? ¿Cuántos volvieron después? Seis. Muy bien. Excelente. Muy bien. Genial. Hasta ahí vamos bien. Voy a hacer la resta de esta operación. ¿Sí? Voy a... Al siete. ¿Sí? Al número siete. Le voy a sacarle cinco. ¿Cuánto me quedan? Excelente. Dos. Vamos a cambiarle de colorcito. Ahí el dos. ¿Ok? De siete saco cinco. Me quedan dos. Pero después vuelven a... Vuelven a llegar seis más. ¿Sí? Dos más seis. Genial. Más seis. Ponemos el cuadro. Y le agregamos el número seis. ¿Y cuánto me da? Dos más seis. Muy bien. Ocho. ¿Y dónde colocamos el ocho? Aquí. Excelente. Estupendo tu trabajo. Aquí está el resultado. Puedo volver a colocar otro cuadrito, pero voy a completar ahí. Respuesta aquí. Aquí abajo. Combina. Respuesta. Está siguiendo. Bien. En el árbol están ahora. ¿Cuántos pájaros? Excelente. Muy bien. Te felicito. Ocho pájaros. Ocho pájaros. Bien. Excelente tu trabajo el día de hoy. Entonces, hoy estamos aprendiendo operaciones combinadas. Resta y suma. Suma y resta. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya está? ¿Puedo borrar? Genial. Y vamos a ir avanzando. ¿Ya está la tarea del día? ¿Cuántos puntos vale esta tarea, chicos? Muy bien. Un puntito. Y escucha bien. Aplica operaciones combinadas de adición, que es suma, y sustracción, que es resta, de dígitos para resolver situaciones problemáticas. O sea, solo un numerito tienen que tener. Y esta tarea le agradecemos a la UFI de Cordillera, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Cordillera. Profes, muchísimas gracias por acompañarnos. Este año es de Cordillera en el área de matemática. Entonces, esta es nuestra última tarea que nos envía el MEXI. Yo me divertí súper bien nuestro trabajo del día de hoy. Entonces, hoy aprendimos operaciones combinadas. Adición, sustracción. Suma o resta. ¿Ok? ¿Te gustó la clase de hoy? A mí también me encantó. ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita fue cuando mamá se las comió las manzanitas. Sí, y papá le vuelve a traer. Esa fue mi parte favorita. Ok, chicos. Excelente. Excelente trabajo. Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? Chao, chao. 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 Gracias.